Pues tronco de enhorabuena, felicidades y suerte, que la vas a necesitar. Hasta luego. Es el Facua, que va a hacer otro podcast, otro podcast más, no había suficiente. Rubén Sánchez del Facua. Está en todos lados. Un poco más. En fin, en fin, no tengo para nada, no tengo para nada. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.